La declaración del nuevo estado de alarma ha hecho que el sector del transporte por carretera levante la voz. Consideran necesario que el Ministerio de Transportes dicte una instrucción que evite burocracias innecesarias que ralenticen la actividad del sector. Por ese motivo, las patronales solicitan que se exima el transporte de tener que llevar ninguna justificación de desplazamiento y evitar así demoras. El sector del transporte de mercancías por carretera, como sector esencial, queda exento de cualquier limitación o restricción en el desarrollo de su actividad las 24 horas del día, 7 días a la semana. De ahí la necesidad de que mantenga su actividad plenamente y facilitando su ejercicio por los poderes públicos a fin de garantizar el abastecimiento de mercancías tanto a la población como a las restantes actividades económicas. Por ello, afirman se debe facilitar su labor en todo momento, sin ser sometido a los posibles controles que se llevan a cabo al resto de vehículos particulares para comprobar el cumplimiento de las limitaciones de movilidad. Dado que la aplicación de este nuevo estado de alarma corresponde a las comunidades autónomas, desde FENADISMER urgen a que se apruebe cuanto antes esa instrucción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!